hola qué tal amigos sean bienvenidos al de tutoriales múltiples hoy les enseño cómo proteger tu archivo pdf con contraseña y entonces nos vamos a una página rápidamente y buscamos es mal pdf es la página que da soluciones gratis para problemas con los pdf en este caso queremos poner contraseña ahí está la página el link de esta página les dejo en la descripción de este vídeo entramos bien entonces en esta parte tenemos diversas herramientas para poder solucionar problemas con pdf bueno entonces en nuestro caso nos vamos en esta parte en la última parte nos dice proteger pdf nos dice añade una contraseña y codifica pues simplemente optamos esta opción bien entonces perfecto y ahora en esta parte me pide elige un archivo pdf tenemos que arrastrar o simplemente le damos clickear acá en esta parte y nos vamos a la carpeta donde está el archivo pdf en el caso está en el escritorio aquí tengo el archivo seleccionamos y simplemente lo abrimos ahora en esta parte me pide elegir tu contraseña tenemos que asignar una contraseña listo y ahora en este campo volvemos a repetir esa misma contraseña listo y ahora presionamos en este botón encriptar pdf bueno entonces en este momento se está subiendo el archivo esperemos un momento y acá me dice encriptando y ahora me aparece esta pestaña para poder descargar el archivo que ya está encriptado con contraseña perfecto pues simplemente nos queda descargar este archivo ya lo tenemos solo descargamos y aquí ya tenemos el archivo que ya se está descargándose bien entonces y ahora ya tenemos el documento descargado lo vamos a arrastrar al escritorio esta vez ya protegido con contraseña aquí lo tengo perfecto ahí está el archivo pdf que me dice que ya está protegido lo abrimos y efectivamente me pide la contraseña la contraseña que has asignado listo le damos a aceptar listo y ahí ya tenemos nuestro archivo que está protegido con contraseña bueno amigos eso sería básicamente todo si les gustó este vídeo regálame un like manita arriba y si aún no te has suscrito te invito a que lo hagas esto es ale tutoriales múltiples y hasta pronto y y y y y y y y